Hubo una agresión a un policía, le rompieron la nariz, he suído que se rompiera un poco el cordón de seguridad, otro policía de Paisano tuvo que llevarlo cuesta arriba, acompañarle para que la atendieran. Hubo unos momentos ahí que podía haber pasado cualquier cosa, más pronto que tarde se va a saber quiénes son y evidentemente nosotros haremos la correspondiente denuncia, pasará al juzgado y estamos valorando ya, eso lo saben los letrados, cuál es la mejor forma de poder garantizar que sean juzgados y condenados si conseguimos demostrar que eso evidentemente fue un atentado contra la autoridad, que era la policía municipal, por un intento también de agredir a representantes políticos. Entonces vamos a ver, vamos a ver cómo lo hacemos, pero estamos ya sin ninguna duda, pronto se va a saber quiénes fueron. Bueno, que la hace la paga, estamos en una democracia, la esencia de la democracia es el respeto a unas reglas constitucionales en primer término y del resto de leyes en segundo y no se puede acampar a sus anchas nadie.